Los premios siempre hay fiestas, ¿sí o no? Entonces necesitamos que nos den la cura para una resaca el día de mañana Yo les digo, unos camarones aguachili ¡Bien bravos! Una rapidita de la que venden allá en la República Dominicana Creo que sería dormir un poco más y una sopa bien caliente Si supiera... Uy, bueno, un buen sancochito Nosotros cocinamos divino, aquí no piensen que es pura belleza, ¿no? Y también una cervecita cargada con un juguito de tomate y mucho limón Y también un tequilita nomás para ahí Pues no tomar Pues la verdad, aventarse otras dos nomás, así algo leve, algo leve nomás y ya Soy de dos traguitos y ya estoy así ebria, no tomo mucho Mira, mi cura de mañana va a ser grabar porque mañana tengo grabación Bueno, no sé, pues yo tengo que tener de mañana porque tengo macho news Otra cerveza más, el mismo de camarón o algo Mucha agua, dicen por ahí, aunque por ahí dicen que es una cerveza Yo no tomo mucho, pero dicen que la resaca se cura con otra cervecita Bueno, comer rico en la mañana y tomar muchísima agua Con aspirina ¿Sabes cuál es la mejor cura para la resaca? No tomar tanta Bueno, para la resaca, es mucha agua La cura, mucho ejercicio Eso me lo dice mi abuelita desde chiquito Un sancocho Un sancocho, eso viene siendo una sopa Bueno, más party Más party, mañana es viernes, mañana empieza el fin de semana ¿Sabes que mañana me levanto y party de una? ¡Claro! Quedarme a dormir aquí Yo no soy mucho de resaca, yo soy de lo que si toma mucho me mareo Usted tiene cara que son de ese, cuando toma puede dormirte tranquilo, ¿verdad? Señoras y señores, Joy no toma Virria, virria de chivo ¿Virria de chivo? Dicen que eso es bueno, con patante picante Dicen que el agua con limón es bueno, pero yo no tomo, así que yo no tengo problema con eso ¿Por qué no te resaca? Así ¿Verdad? Aunque les parezca chistoso y no lo crean No me vas a creer, pero yo luego no me voy a las fiestas Mira, tienes el mar aquí cerquita, yo creo que te lanzas de cabeza así y así te quita toda la borrachera que puedas tener Mi café Van solo, agua y quiero que se queden en cama porque, o sea mañana no me paro la cama Mejor quédate en el hotel tranquilo hasta las 3 de la tarde y luego vete a casa ¿Qué te puedo decir? Tomar mucha agua el día anterior, tomar muchos litros, litros y litros de agua Dale Cotorra y Wiki Para que se ponga crazy Cuando tienes resaca tienes que beber 35% más de lo que bebiste en la noche anterior Como para compensar cómo te sientes esa mañana Ya que mañana por la mañana me desampo una botella de tequila Exactamente Yo pienso que algún marisquito, otra cerveza o yo creo que otro vinito para que se te quiten Dicen que el café negro se aligera con dos aspirinas y un clamato con cerveza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!